Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo conectar auriculares Samsung Galaxy Buds 2 a un iPhone. Lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación con vibraciones. Aquí pulsamos a Bluetooth. Más arriba a la derecha activamos. Ahora lo que tenemos que hacer es abrir nuestros auriculares y sacar uno o ambos auriculares. A ver, lo más importante es que sean cargados un poco y después de eso aquí en otros dispositivos aparecen nuestros Galaxy Buds 2. Y de esta manera hemos conectado nuestros auriculares. También quiero decir que en iPhone creo que no se puede conectar auriculares a aplicación Galaxy Buds 2. Estaba buscando en App Store y no encontré. Así que simplemente podemos usar estos básicos elementos. Y ya está. Y bueno, si ha gustado el video deja un me gusta. También no olvides suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!